Vamos a ver, a vender los discos con patos volumen 1, volumen 2, sí señor, y vamos a seguir metiendo las calleras oficiales, sí señor, oficiales de sonido, con la ruta, a todas las obedeces, aquí han pasado, sí señor de la cabina, 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 de la cabina. Adelante llegan los mayores, mayores, mayores. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la música en here? 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 Gracias.